La comida, la mañana, la tarde, la traigo atrás. La comida, la mañana, la tarde, la traigo atrás. Que lo sepa la mi mamá que yo quiero desposar. Que lo sepa la mi mamá que yo quiero desposar. Una hora en la ventana, otra hora en el balcón. Una hora en la ventana, otra hora en el balcón. Que lo sepa la mi mamá que yo tengo mucho amor. Que lo sepa la mi mamá que yo tengo mucho amor. No se burle a mi mamá, no se burle del amor. No se burle a mi mamá, no se burle del amor. Cuando ella era mota y tu amor con mi señor. Cuando ella era mota y tu amor con mi señor. Si lo hice la mi mamá, si lo hice con tu señor. Si lo hice la mi mamá, si lo hice con tu señor. Que no es como los de ahora que dejan con la dolor. Conferencia 3 La pobre humanidad pivaquea en las baldosas de la estación. Borros con orejeras, pañuelos, abrigos de guata, pieles de oveja. Duermen uno junto al otro. Esperan el tren. El viento entra por la puerta. Entra más gente. Se sacude la nieve. Aumenta el barro. Sé que no sabéis nada de Smolensk o de Sánchez. Y es mejor así. Quien pueda que evite la fumación, este dolor de la imaginación. Así que no seré preciso. Tan solo retazos. ¿Quién es bueno? Aparece. Son cuatro. Tres hombres y una mujer. La piel de sus botas altas es suave. De primera calidad. Cazadoras de piel cara. Sus movimientos son seguros, ágiles. Llevan unos perros lobo con correas. Miradla a ella. Ancha. Algo sobrevienta, bien follada, mirando con desprecio bajo su gorra de castor. No es una clara prueba de a quién pertenece el poder, de quién se va a llevar aquí el premio. Ideológico, si alguien lo prefiere, puesto que aquí nada es evidente, siempre disfrazado de una frase ritual. Aunque el miedo, aunque el miedo, si es auténtico, la gente es sumisa. Y allí de donde vienen sus cuatro, en una tormenta de nieve, hay un auténtico alambre de púas, torres de vigilancia del campo. En el Congreso de los Defensores de la Cultura en París, en la primavera de 1935, un amigo estudiante que recorría Europa, brinda de Marburg, se reía. Adoraba a Stefan y Gloria. Escribía poemas acerca de las brintines de caballería y llevaba una edición de bolsillo de Nietzsche. ¿De quién sería la bala de uno de los que aquí duermen, de los vigilantes con perros lobo, de un preso en la alambrada, de esta divina o nadie? No sabía nada de ellos.